Es fantástica, si es que de la mano de Gato, la verdad es que no tengo queja alguna, al contrario. Y bueno, un poco cuando yo vengo a estrenos o vengo a algún evento, si me maquillo yo, es distinto, pero si normalmente me maquillo a un maquillador profesional, siempre dejo vía libre para que me haga lo que él quiera, porque ellos saben bien, un poco diciéndoles que me gusta mucho el ojo marcado y el labio más suave, por mis rasgos y para resaltar el ojo, y bueno, dejo vía libre totalmente. Pero maquillaje aparte, si hay algo que llame la atención de Cristina Warner, es su atrevido corte de pelo estilo garzón, una sabia elección que ha disparado su proyección internacional. Es que es lo mejor que he podido hacer, porque estoy trabajando muchísimo, las respuestas de los clientes están siendo fabulosas, que me llaman, por ejemplo, un desfile en París que me cogieron para Ralph Lauren y me dijeron básicamente que me cogían por el corte de pelo, porque no tenían a otra que, sabes, que puedes acceder a cosas, igual que para otras cosas doy demasiado moderna, pero dentro de lo camaleónica que soy yo creo que el corte es perfecto para mí. Y con el camaleón Warner sobre la alfombra roja, termina nuestro glamuroso viaje al corazón de la moda y la belleza. ¡See you soon, New York!